de la familia que alegría compartir con ustedes en una edición más de este espacio donde buscamos tocar los temas de actualidad desde una perspectiva de fe y de iglesia y además de presentar la acción misionera de la iglesia que está haciendo la iglesia en el mundo y en puerto rico pues a través de la periferia siempre lo damos a conocer pero recuerden como siempre que usted puede unirse a nuestra conversación si usted quiere dejarnos sus comentarios o sus mensajes puede hacerlo a través de nuestras redes sociales vaya a nuestra página de facebook nos consigue como desde la periferia canal 13 y le da el botón azul que dice seguir de manera que usted pueda ver todo lo que allí publicamos diariamente ahí tenemos los invitados del día el rezo del santo rosario los sábados y los domingos a las 8 y 30 de la noche a través de nuestro facebook live y lo importante que usted puede escribirnos y yo puedo leer esos mensajes si usted quiere dar alguna sugerencia quiere decir pues mire vayan a tal sitio entrevisten a tal persona puede escribirlo a través de la página desde la periferia canal 13 y yo con mucho gusto les estaré contestando sus mensajes también si por casualidad usted quiere ver la repetición del programa si usted le gustó lo que vi en televisión o no tuvo la oportunidad de verlo puede buscar nuestro canal de youtube nos busca como teleoro canal 13 y le da el botón rojo que dice suscribirse ya son un montón más de 17 mil personas que están suscritas a nuestro canal ahí usted puede ver diariamente la santa misa el programa desde la periferia y toda la demás programación de aquí del canal 13 lo puede ver a través de nuestro canal de youtube lo bueno de esto es que a través de youtube usted puede compartir también ese contenido a través de whatsapp a través de sus redes sociales así que en vez de enviar cadenitas a través de whatsapp envía el programa mejor y así nos ayuda y va a ser mucho más efectivo bueno pues hoy tengo un tema que me fascina me encanta el tema muchas veces lo hemos hablado en este programa desde diversas perspectivas y hoy no será la excepción estábamos hablando como les presenté de youtube de compartir el contenido que es muy importante vamos a hablar hoy de la evangelización a través de las redes sociales que es un tema que durante esta pandemia se ha se ha visto de una manera espectacular impresionante como tanto en puerto rico y en el mundo han habido muchísimas iniciativas incluso desde las mismas parroquias cuando la pandemia empezó habían parroquias que no tenían ni idea de lo que era facebook ni un facebook live cuando los sacerdotes ya no podían tener personas en el templo empezaron a utilizar las redes sociales hasta para transmitir la santa misa así que hoy vamos a profundizar un poco en este tema de la evangelización a través de los medios digitales y para eso recibimos en el programa de hoy a paola ocasio mejor conocida como shot de energía paola bienvenida cómo estás gracias yo ya por tenerme aquí súper bien y pompia que bueno que bueno y cuando yo hablo shot de energía créalo créa lo que es cierto ya van a ver porque bueno paola como yo estaba verdad en la introducción del tema la pandemia ha despertado algo en el pueblo cristiano con esto de la evangelización a través de los medios sabemos que el cristianismo es siempre una predicación utilizando los medios de la época yo siempre he dicho si san pablo hubiera tenido facebook o instagram muy probable lo hubiera utilizado porque él utilizó los medios de su época tú tienes un proyecto que se llama shot de energía a través de las distintas redes sociales de evangelización pero antes de entrar en ese tema yo vamos a tenemos el programa para conversar quisiera que pudiéramos conocerte primero en el plano personal quién es paola y qué está haciendo dentro de la iglesia además de esa evangelización a través de los medios bueno gracias a los que nos están viendo por su tiempo porque lo considero valioso y lo están compartiendo con nosotros así que gracias por eso pues mi nombre es paulo ocacio ruiz soy de carolina y aquí soy de carolina de puerto rico soy de la parroquia san felipe apóstol compadre ronny saludo para el ronny a cada rato está aquí sí y tengo un bachillerato en maestra de educación especial soy una rookie me gradué el año pasado y ahora soy estudiante en psicología comienzo mi maestría ahora en el área en psicología escolar qué más puedo decir dentro de los ministerios de la iglesia en el ministerio de la iglesia estuve por 11 años y ahora estoy coordinando el ministerio de danza hosana en la parroquia san felipe apóstol un ministerio bastante conocido a nivel de puerto rico que también ha estado participando también en el canal he estado en los pastorales juveniles y ahora mismo pues conociendo diferentes otros métodos de evangelización eso está excelente y es bueno verdad que la gente vea que hay jóvenes activos en la iglesia hay jóvenes que están dispuestos a entregar la vida en esto que están dispuestos a predicar sin miedo a las consecuencias verdad ayer hablaba yo con una amiga que que no es católica pero ciertamente es cristiana y decía y hablamos de lo difícil que era ser jóvenes y ser cristianos a la misma vez porque vamos contra corriente muchas veces y también somos incomprendidos en muchos aspectos dentro de ese desarrollo que has tenido dentro de la iglesia estás desarrollando ahora este proyecto de evangelización digital por qué hacerlo eso empezó en la pandemia o eso empezó antes empezó en la pandemia empezó en la pandemia yo creo que todo el mundo creyente no creyente en la vida nos empezamos a adaptar entonces fue un boom en las redes sociales y como jóvenes pasamos el tiempo en la mayor parte del tiempo 24 7 en un teléfono así que cuando todo se paraliza las iglesias se paralizan por lo tanto los pastorales juveniles el ministerio de danza yo dije este es el mejor momento para meternos allá adentro para hablar con los jóvenes para conocerlos pero empecé en mi página personal en mi página personal comencé a tirar mensajitos a tirar vídeo a ver cómo es el approach y ese acercamiento de las personas y le empezó a gustar hasta que yo dije esto es un excelente proyecto que se puede agrandar hasta que el 5 de agosto todavía me acuerdo como hoy súper nerviosa yo dije bueno pues entonces vamos a hacer ese cambio oficial de la página de paulo ocasio a short energía y de ahí ahora esto ha sido un boom lo que quiere decir entonces que tú iniciaste desde tu página personal para para evangelizar y hay muchos jóvenes que hacen eso y muchas personas que lo han hecho utilizan esas páginas pero a veces le da quizás miedo de lanzarse a un proyecto porque lleva un compromiso también y un testimonio de vida más que todo una coherencia de vida que es más importante y a veces sienten quizás ese miedo de decir está bien quizás yo lo estoy haciendo ahora para mis amigos pero me debo exponer al mundo quizás no te pasó eso por la mente decir y si me expongo definitivamente y cuando está pasando el tiempo uno va aprendiendo y creciendo pero yo creo que todo el mundo tiene miedo a lo desconocido es el proceso de que cuando uno no conoce o el futuro empieza la ansiedad y uno dice que vamos a hacer pero cuando uno está viviendo con jesús no lo tiene en todo momento no le lleva las redes al jangueo con el novio con la familia en todos lados porque yo digo entonces porque en esta parte de mi vida en las redes sociales porque no te pongo porque porque no eres mi cara así que yo creo que todos esos jóvenes que tienen miedo es porque realmente no le ven a lo mejor el propósito o no lo conocen así que yo he tenido tantos jóvenes que se han acercado a través de hechos de energía que me dicen wow tú eres tan auténtica tú eres súper abierta y yo pero es que porque hay que tenerle miedo a vivir con esto si realmente ser cristiano no tiene que ser aburrido o sea puede seguir siendo tú así que es como que llevarlo a todas nuestras partes de nuestra vida y hacerlo parte de eso hablas de eso verdad de traerlo a todas nuestras las partes de nuestra vida y tú mencionaste que estudiaste educación y que estás estudiando psicología me interesaría saber cómo tú relacionas una cosa con la otra se puede mezclar la psicología con la evangelización pero no me respondo ahora voy a hacer una pausa y al regreso entonces damos esa respuesta y seguimos profundizando en este tema no se retire regresamos con más aquí en desde la perifera gracias por continuar con nosotros aquí en desde la periferia a través del canal de la familia hoy estamos hablando sobre la evangelización a través de los medios digitales pero antes de continuar la conversación recuerden que continuamos con nuestra campaña por la cocina del ángel que es un proyecto de la sociedad fraterna de misericordia y es fm charity una misión que estamos llevando para dar alimentos diariamente a adultos mayores que se encuentran solos o abandonados o por su condición física o mental no tienen acceso a alimentos recuerde que la th móvil lo puede buscar en la sección de donar hay tres opciones en la th móvil pagar a persona pagar a negocio y la sección donar ahí aparecemos nosotros y nos busca como aparece en pantalla ese fm charities ahí estamos viendo fotos de la cocina que ya básicamente está montada ya está lista pero pues todavía estamos esperando por los permisos de uso seguimos esperando en eso pidiéndole al señor que mueva la sabiduría necesaria de las personas que se encargan de eso para que puedan ya darnos esos permisos pero de todas formas apelamos a su generosidad porque hay que mantener todos estos servicios pagar el local la luz el agua los alimentos y agradecemos también para las personas que han estado dando su donativo y que han llegado hasta nuestras facilidades recientemente para servir como voluntarios darnos alimentos etcétera así que gracias de todo corazón a las personas que nos han ayudado en la cocina del ángel bueno vamos a continuar con el tema que estamos hablando está con nosotros pagó la ocasión de hecho de energía yo te hacía una pregunta antes de la pausa porque tú mencionaste que estudiaste educación y estás estudiando psicología y mi pregunta es se puede mezclar una cosa con la otra es posible uno hablar de psicología y hablar de religión cuando parece que la ciencia y la fe como que no deberían unirse cosa que en el programa hemos hablado de eso pero bueno hay gente que opina eso para los que no saben estamos en la semana de la evangelización y uno de los datos que nos estaban diciendo uno de los directores de los directores era de cuando tú tienes cuando tú tienes una fe no importa la fe que vayas compartiendo y eso te destaca en las redes sociales es importante no meterlo por ojo vocinaria a la gente es importante conocer la gente sus miedos que es lo que necesita su población la gente que te sigue y de ahí desde lo profundo hay poco a poco ir enseñando para mí yo creo que estudiar el comportamiento humano me ha ayudado en todos los aspectos hasta a mí mismo a mí misma entonces porque he conocido mucha gente como me acerco que puedo contestarle que no puedo contestarle tantos casos de riesgo que se ve en las redes sociales porque la gente piensa que lo que nosotros le mostramos es toda nuestra realidad no es un poquito de lo que le enseñamos en de nuestra vida la gente no ven nuestros nuestros problemas nuestros momentos cuando estamos tristes así que yo les invito a todas esas personas que están estudiando que son psicólogos que cualquier profesión que se adentren en las redes sociales la gente necesita que los acompañen que se sientan escuchados que se sientan amados y eso es lo más importante y yo creo que con nuestro ejemplo es lo más que nosotros podemos evangelizar porque realmente como muchos dicen es a lo mejor es lo único que ven y escuchan de dios solamente a través de nuestro ejemplo yo no tengo que estar con una biblia diciendo esto y esto y esto no con ser buena con ayudar a los demás con escucharlo basta muchas veces claro y hay que tener en cuenta que a través de las redes sociales tenemos una bendición de llegar a personas que no están en la iglesia porque muchas veces en la iglesia hacemos no lo tome como crítica y si lo tome como crítica pues bueno así será pero hacemos muchas actividades para la gente de la iglesia y nos olvidamos entonces de los que están afuera y en las actividades hablamos de misión hablamos de salir de iglesia en salida pero nosotros somos los primeros que todas las actividades están concentradas para los que ya estamos y claro los que ya estamos pues necesitamos también nutrirnos necesitamos formarnos reflexionar pero se queda solamente ahí y a través de las redes llegamos a personas o que nunca van a pisar una iglesia o que abandonaron la iglesia por alguna razón o que simplemente están buscando con quién hablar y no se atreven llegar a una iglesia para conseguir a un sacerdote o a un religioso esa ha sido mi experiencia no sé si en tu caso has tenido también esas vivencias has tenido la oportunidad de hablar con personas que no necesariamente viven la fe por así llamarle mira la población que más sigue ha hecho de energía es de 18 a 25 años la mayoría es mujer las mujeres tendemos normalmente a ser más emocionales y buscar páginas de reflexión pero también hay hombres y hay mucha gente súper abierta que me dice mira paola yo no estoy en una iglesia ahora a lo mejor no creo mucho pero gracias por tu por tus cápsulas de positiva de ser de tu energía de ser tan viva de ser tan alegre he tenido un día a lo mejor súper triste y de momento vi algo tuyo y me reí para mí eso vale más que nada porque se siente acompañado y más en esta pandemia que estamos viviendo en un momento tan solo no necesariamente tienes que estar Dios hace esto esto y esto y esto esto es lo que tienes que hacer no decir buenos días cómo estás te sientes bien esa palabra esa simple pregunta de decir cómo te sientes hoy te sientes bien hablaste con alguien tantos jóvenes que me dicen paola yo no hablo con mi familia yo no tengo amigos no tengo a nadie alrededor estoy hablando contigo y yo que bueno estamos haciendo un cambio y no solamente estoy mencionando a Dios en la conversación exacto es también el testimonio de vida predicar no es solamente hablar y hablar de Dios es testimoniarlo con nuestra vida me recuerda que él aquella historia cuando se habla que San Francisco salió a predicar y que simplemente caminaron por la ciudad y le dijo a sus frailes ya predicamos pero si no hemos dicho nada con el simple hecho de salir caminar y que la gente vean nosotros que representamos a la iglesia o damos algo de Dios pues ya con eso se predica es bien interesante ese tema que estabas trayendo de personas que tal vez no hablan con nadie y quizá la única persona que te tienen es a ti o a los que estamos en las redes yo he pasado por esa experiencia también yo he tenido jóvenes que me han escrito que me dicen yo iba a la iglesia y dejé de ir porque no la entiendo o pasé por una mala experiencia o me pasó esto o me enseñaron esto y cuando me dicen lo que le enseñaron yo digo es que eso es absurdo eso es un disparate lo que te enseñaron eso no era así y es un tiempo para catequizar pero más que todo para escuchar también que yo creo que es lo más importante en ese sentido es estar ahí es estar presente a veces hay personas que me dicen y me han criticado y me dicen pero como es posible que tú estés en las redes sociales y uses algo del reggaetón que tú uses algo de mundano como me dijeron anoche en un live ah vos estás escuchando cosas mundanas es que si yo no sé lo que el mundo está escuchando como yo voy a poder predicarle al mundo si yo no sé lo que los jóvenes ven yo voy a llegar con una teología y una filosofía magnífica pero les voy a hablar en otro idioma cosa que ha pasado muchísimo en la iglesia y lamentablemente es la verdad llegamos un domingo a misa el sacerdote habla de unas cosas que uno dice pero el cura se enteró de lo que pasó esta semana en el barrio aquí no a mí me pasó es una vivencia personal a veces en mi barrio pasaban unas cosas unas tragedias y el sacerdote el domingo llegaba a hablar cosas yo decía este hombre se sacó esta humilidad yo no sé de dónde porque no se enteró y las redes nos permiten tener esa bendición de estar al día de lo que está pasando y de poder hablar en ese idioma yo creo que hablar el idioma de los jóvenes es lo importante y algo que quiero compartir es esto mira no todo se tiene que explicar no necesariamente se tiene que hablar hay momentos para hablar hay momentos para escuchar hay momentos para el simple estar en silencio y es que los jóvenes yo creo que a veces no lo entienden y no le ven el valor porque realmente no sienten tanta presión de la gente y se siente una presión brutal en la generación de ahora y nuestras familias pero quieren como que tienes que ir a hacer esto tienes que ir a la iglesia tienes que creer en esto pero es que no déjalo a su tiempo déjalo que vaya con calma y hasta que no tenga un encuentro personal con Dios jamás lo va a entender hasta nosotros mismos los católicos no pensamos y no lo vemos en la eucaristía como le va a decir un joven que no conoce de la iglesia que vaya a la eucaristía es que es ilógico de hecho había un sacerdote que también predica en redes sociales que decía el joven que llega a la misa es un resultado de un encuentro al joven no se le puede decir ve a la misa para que entonces tengas un encuentro decía no es al revés primero el joven tiene que tener un encuentro con Jesucristo y luego como resultado va a llegar a la misa y yo creo que eso tenemos que tenerlo muy claro hubo una madre una vez que me escribió a través de mis redes y me dijo cómo hago para que mi hijo vuelva a la iglesia yo dije primero que tenga un encuentro que se involucre en una misión que se involucre quizás un apostolado en algún servicio en la calle y como resultado entonces llegará a la iglesia y no obligarlos nunca porque eso es un error cuando lo obligamos cuando le decimos ah que tanto que Dios te ha dado y tú eres un malagradecido que mira para allá eso los espanta eso no los atrae y Dios siempre atrae por medio del amor voy a hacer una pausa al regreso continuamos hablando de este y otros temas aquí en desde la periferia no se retire estamos de regreso desde la periferia a través del canal 13 hoy hemos estado reflexionando el tema sobre la evangelización en las redes sociales y los beneficios que esto puede traer para el cristianismo para nuestra iglesia nos ha acompañado Paola, Paola quisiera que compartieras con la gente las redes sociales que tú tienes dónde te pueden escribir, quién te puede escribir y para qué todo el mundo es bienvenido y para lo que quieran siempre estoy tratando de estar pendiente de hablar de tener continuidad también hay jóvenes que se acercan y escriben y trato de a veces random preguntarle cómo estás y se quedan qué y yo claro esto es continuo estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en TikTok sí, esas son las redes que estamos pero nos pasamos o me paso más más activa en Instagram así que allí a la orden cómo consiguen la página y creo que la podemos presentar en pantalla si la tenemos también sí, shot de energía, shot de energía en cualquier lado shot de energía así que la puede buscar, qué podemos encontrar en esa página específicamente si entramos ahora qué podemos ver mucha alegría alguien hablando de todo, de la vida, bailando en la cocina, en el carro, en todos lados realmente trato de ser bien yo, de estar desde por la mañana hasta por la noche integro a mi familia, a mis amistades, se van a reír mucho, se los aseguro y lo más importante es que se sientan bien, que cuando entren se sientan escuchados, amados y salgan pompeados eso es lo más importante exactamente, que by the way, algo, no lo iba a comentar porque ya yo lo he comentado en otras ocasiones pero la primera vez que yo coincidí con esta página de shot de energía fue bien curioso porque aparece esta joven en un cervicarro de un fast food hablando sobre el evangelio y sobre la alegría y ser positivo desde un cervicarro yo dije como que esto tiene algo como distinto, o sea, aquí hay algo que llama la atención y yo creo que sin duda es esa autenticidad, ser natural, ser uno mismo y darse cuenta que uno no tiene que ser como estas estampitas de santos que aparecen por ahí no, la santidad es en la vida cotidiana, es ser natural un último mensaje que le quieras dar a nuestros amigos que nos están viendo para despedir que si tienen miedo, lo hagan con miedo hay mucha gente que está ahí, que quiere hacer las cosas a su sueño cualquier cosa, hasta esa persona me gusta y no me atrevo a decírselo si tienen miedo, hazlo con miedo así que ánimo, el camino no es fácil, pero tampoco es imposible y la mejor alternativa es vivir con Jesús, definitivamente Amén, Paola, gracias por acompañarnos Bueno, amigos, antes de despedirnos, quiero compartir con ustedes un video sobre algunos tips para nosotros poder evangelizar en las redes sociales, si ese es el caso si quieres evangelizar, vamos a verlo Hola queridos amigos, hoy vamos a hablar de la evangelización en las redes sociales que seguramente que tendrás tu cuenta de Instagram, Twitter, Facebook, Twitter y por sobre todo, seguramente que podrás decirme, bueno, pero padre, estoy metido en millones de cosas y me encantan las redes sociales si, eso si, me parece bien y está bueno, porque no es nada malo el exceso si es malo pero ahora me gustaría invitarte a que vos también seas un misionero católico que vos también te comprometas a evangelizar, a llevarlo a Jesús a meterlo en esos lugares donde parece que no entra Jesús por eso me gustaría darte cinco tips para llevar a Jesús en las redes sociales primero, transmitirlo de una manera sencilla y sutil si, a través de una frase no es necesario que sea una frase del Evangelio puede ser de algún santo, de algún pensador por solo el hecho de que cuando hablas de la vida, hablas de Dios cuando hablas de la verdad, también hablas de Dios cuando uno habla de la felicidad, también habla de Dios no lo habla de una manera directa pero si lo habla de una manera indirecta por eso mismo, buscá la manera sutil de hablar de Dios capaz que hoy podés hablar de una frase no todo lo que brilla es oro, pero cuando oro, todo brilla ese juego de palabras sutil puede ayudar a muchas personas a que les llame la atención segunda característica si usás una imagen que sea llamativa y expresiva and repeat llamativa y expresiva ¿y qué significa esto? que sea algo llamativo y expresivo si, que si vas a poner una imagen en Instagram que llame la atención es decir, que vos podés evangelizar con una imagen porque una imagen puede decir más que mil palabras podés poner una imagen de un niño buscando a su mamá o podés ver una imagen de un niño abrazando a su papá capaz que uno dice qué tierno, qué hermoso pero estás manifestando la ternura la ternura de Dios y por eso vamos a un tercer eje el tercer eje es no bombardear con oraciones, imágenes en las redes hay veces que por Whatsapp o por Twitter o por Instagram bombardeamos con cadenas de oraciones y esto y el otro que al fin y al cabo cuando ven tu próximo contacto lo único que hacen es bloquearte o directamente borrar tu chat entonces por favor no bombardees no desaproveches esa oportunidad a través de Whatsapp, de Twitter o de Facebook con muchos mensajes y mucho menos con tantos mensajes en cadena y el cuarto punto al que me gustaría hablarte es si vas a transmitir un mensaje de Jesús que sea siempre en tinte positivo no andes hablando todo el tiempo que Dios castiga que Dios hace esto, que Dios lo otro porque al fin y al cabo en vez de tener un santo temor de Dios le vamos a tener miedo a Dios y a vos entonces busquemos la manera de llevar a Jesús de una manera positiva cuando estás diciendo sí a la vida estás diciendo no al aborto cuando estás diciendo sí a la felicidad estás diciendo no a la tristeza es decir, bloqueas de manifestarlo manifestarlo siempre en positivo y por último, y el quinto y el último punto es mostrar siempre el punto de alegría en este mundo sufrimos muchísimo y hay veces que la vida se nos hace dura que lindo que podamos llevar la frescura del Evangelio con alegría, con sencillez y por sobre todo capaz que una foto tuya con una sonrisa puede ayudar a decir Jesús está vivo que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo nos vemos podemos hablar temas sobre el programa pero también cualquier otro tema o alguna otra invitación que quieran hacerme ya sea algún grupo pues por ahí puede hacerlo a través de mi red social como Hermano Joshua así que de eso hemos estado hablando en el día de hoy esa importancia que tenemos que utilizar los medios de la época para dar a conocer el Evangelio que siempre ha sido el mismo y esa enseñanza de Jesús no cambia cambia la manera de llevarlo eso es todo en el programa de hoy será entonces hasta una próxima ocasión que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video